Hola chicos, yo soy Miku Hatsunezama y en este video van a ver mi haul de la New York Comic Con porque como ya saben ustedes, yo estuve en la New York Comic Con el día jueves, viernes y domingo no fui ayer porque tuve un problema el viernes, iba yo comenzando toda feliz y así como muestran las películas que cae el aguacerro, así de golpe, así fue como me mojé todita, enterita así full brutamente, como si me hubiera tirado a una piscina, llegué aquí escurriendo agua, se me mojaron mis cositas, etc. y bueno, por eso no fui ayer porque estaba enferma, sigo enferma, tenía fiebre y bla 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 pero esa no es su culpa y bueno, así que voy a empezar con el haul tengo aquí mis bolsitas de Goose My Company aquí mismo están los pedidos de la gente, pero como no quiero hacer sentir mal a la gente por no haber tenido tiempo de mandar el dinero o porque no se dieron cuenta de que yo estaba haciendo esto sino hasta hoy, porque si hubo gente que me estuvo pidiendo ayuda hoy pero yo ya estaba en mi casa y bueno, no pude hacer nada y la New York Comic Con el domingo, o sea, hoy se acabó a las 5 de la tarde y me hablaron como a las 6 de la tarde y yo ahí ya no podía hacer nada así que por no hacer sentir mal a la gente, solamente voy a decir que fue lo que obtuve la New York Comic Con, no voy a decir para quién o para qué persona también hay cosas mías, obviamente y ya ustedes mismos saben qué es lo de ustedes, ¿me entienden? ok, entonces vamos a empezar Goose My Company el primer día fui no, ¿cómo empiezo esto? a ver esta, aquí tenemos la Hatsune Miku Harvest Moon Version esta fue para una persona que estuvo luchando mucho tiempo tratando de mandarme el dinero por fin lo mandó y se la pude conseguir va en su bolsita y yo les dije a ustedes que yo les tenía un regalo las personas que habían confiado en mí y todo eso pues resulta que en la New York Comic Con estaban dando este esta carita exclusiva que es la carita que no tiene expresión alguna que no tiene dibujo alguno, que si ustedes la pueden dibujar su carita propia esta carita se va a ir con las personas que encargaron de Endoroids conmigo porque confiaron en mí, así que les voy a mandar este regalito esta carita, ¿ok? esta carita, una de estas, es para ustedes no es mucho, yo no soy rica, pero pues es como mi manera de decirles gracias ¿ok? esta es la primera bolsa, aquí hay cinco caritas sin expresión esta bolsita es de Bandai y tiene figuras que son la SH Figure Super Saiyan Girl Son Goku ok, esta fue una venta temprana tenías que estar allá en la mañana tenías que hacer una fila, conseguir unas etiquetas especiales luego tenías que ir a otra fila para poder comprarlas y ufff, horrible, horrible conseguir estas figuras conseguí la Super Saiyan Son Goku y el Golden Risa así que, estas dos y dentro de la bolsita está el mapa y lo que estaban vendiendo ahí en en el bloque donde los compré y como los artículos especiales de cada tienda esto viene en esta bolsita también viene la una revista de Shokugan Bandai donde muestran pues los Gundams las cosas de Goku y otra revista se llama Gunpla así que solo de Gundams ok, eso va todo en esta bolsita de Bandai lo otro fue una persona ah no una, si una personita me había pedido varias figuras pero luego se dio cuenta de que estaban vendiendo la Solid Snake y me dijo por favor consigue Bandai no había podido mandar dinero pero como ya había mandado dinero y yo ya sabía que ella estaba cumpliendo y todo eso bueno ya saben que es una chica yo le dije no, yo te presto el dinero y bueno le presto el dinero y aquí está su Solid Snake espero que esté muy feliz porque se la pude conseguir porque si no se dieron cuenta es una de las figuras que quedó soldado en el evento siguiendo con mi bolsita de Guzman Company tenemos Sakura Kinomoto tenemos Matoi Ryuko o Ryuko Matoi tenemos Mankashoku Mako y tenemos la figma de Ryuko estos eso son estos cuatro que están en esta bolsita de Guzman Company y en esta otra bolsa de Guzman Company en Guzman Company no la podía creer cuando estaba comprando todo eso ehm tengo la Hatsune Miku Yukata Version Divina Tengo otro Solid Snake Tengo Otra Harvest Moon Version Hatsunomiku Y tengo el Nendoroid de Mario Eso fue Guzman Company Ok, como sea También me compré El Pac-Man De Bandai Porque resulta que es una figura Yo esa misma noche lo abrí Lo siento, no hice un unboxing Estaba desesperada por abrirlo Así que lo abrí, me dijeron que era una figura Y que tú podías jugar con ella Y no sé qué Así que la figura viene Viene bien empacada Pero yo la tengo así toda full destrozada Viene así Con su palanquita y todo eso La abres La abres La abres Ven, ya la voy a abrir La cerré La abres La abres Y trae unos cables que van conectados a tu televisor Y puedes jugar Pac-Man en tu televisor Sin nada más Solo conectas el cable y te pones a jugar Fue muy divertido perder Porque es horrible Nunca he jugado Pac-Man en mi vida Bueno, nunca había jugado Y obviamente estaba duro Aquí Tengo un póster De Hatsune Miku Obviamente Es un póster 3D Que necesitas ojos humanos No de cámara para poder ver el efecto 3D Pero es 3D Y es divino Tengo la maleta Con este mismo dibujo Tengo la Tengo mi billetera con este diseño Y resulta que si tú compras ese póster Te daban una tarjetita Esta Cada tarjetita viene con un número Crearon solamente 500 Yo tengo la Número 5 Soy de las primeras 5 tarjetas Y si tú mostrabas esta tarjeta El sábado Podías ir a comprarla Podías ir a comprar esta Luego le tomo una foto de cerca Este No sé cómo se llama en español Por 5 dólares Resulta que yo no fui ayer Así que fui hoy Y yo siempre soy muy amable Con la gente que me atiende Y yo soy Ah, sí Hatsune Miku Y bueno Y entonces Estaba hablando con un muchacho Él era Era rubio Y tenía el pelo así pintado Como turquesa Lo más de bacano Parecido a Miku Y Estaba yo eligiéndolas Y me dijo Llévatela Y yo pero Vale 5 Sí pero Yo te la regalo Llévatela Y yo como ¡Gracias! Y me dijo Pero me tienes que decir Donde compraste esa camiseta O sea, esta Esa camiseta Y es el Lengyar Y yo no Pues Lengyar Hot Topic Ami Ami La peluca De Like in the Box Me gusta mucho Pero me dije Por si quieres La peluca también Ahí la tienes Y bueno Estuve este gratis Fui Había un concurso Donde tú tenías que Dispararle un monstruo Y si le disparabas Entre los ojos Te ganabas una figura De 1 sobre 7 De un personaje Que no conozco Y si perdías Obviamente perdí Tengo el problema De constelación Justo aquí Le daban una revista De zombies A mi no me gustan Los zombies Así que Estaba para mi novio Estoy haciendo todo Muy rápido Porque se me va a acabar La batería Y se me acaba de caer Algo No me vean la cara ¿Cómo hago para taparme la cara? Así Estoy vieja Ok ya Y se me había olvidado Que contarles que El Pac-Man Viene con una tarjeta Del aniversario número 35 Y viene con un coin especial Creo que es de metal Bueno No sé si es acero Pero no se oxida Es este Viene con un fantasmita Y viene con el Pac-Man Y es el número 35 Es un coin oficial Y es bastante pesado Así que creo que es acero Estoy haciendo todo rápido Porque la batería De mi cámara Se va a acabar Estuve grabando hoy Todo en la niña Al Comiton Y bueno Ups Hoy fui a WeLoveFind Y compré un polo de Miku Es un polo que hace mucho tiempo quería Que es este Viene con una Miku acá Y lo especial de este polo Es que viene con una corbata de Miku Así que Me puedo ver ejecutiva En mi trabajo Me he tratado como Miku Genial El jueves WeLoveFind Me dieron esta Gratis Si comprabas más de 25 dólares Te la daban gratis Compré Era dos camisetas De 25 Pero si comprabas dos Te llevabas dos en 40 Así que Me compré Esta de Miku Que desde que la vi En internet Me enamoré de ella Que es esta aquí Divina Me gusta comprarme Las así todas grandotas Porque esto Esto no cabe en cualquier parte Así que me gusta así grandecita Para que no Como que no me apriete Si Esta Aparte de que No sé Pero las tallas americanas No me quedan bien Prefiero las tallas japonesas A decir verdad O sea Esta es una Extra large Pero de Japón Se supone que es una LK Yo me pongo una LK Y la LK me aprieta mucho aquí Entonces Ni modo Y me compré Esta Me iba a comprar La máscara de Vendetta Porque quería hacer videos Usando una máscara de Vendetta Con mi peluca Que mi peluca Está muerta Por cierto Es el último La última convención A la que da mi peluca conmigo Porque quería hacer videos Con mi peluca de Vendetta Y Mi novio no me dejó Me dijo que no Que no me curiar mi cara Y bla 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 Y el perro así no se ve Y él me decía No, no importa No, no lo hagas Bla 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 Así que preferí comprarme Una mascarita kawaii Pero Cuando la fui a comprar Estaba soldado Así que la encargué de internar Así que muy pronto Van a poder ver parte de mi cara En mis videos Y yo creo que Esto es todo Espero que les haya gustado Mi haul de la New York Comic Con Es un desmadre Aquí en mi cuarto Me encanta mi peluca Me siento tan linda con ella Es como Me siento kawaii Y el jueves pasado Me había ido Con un traje de mail Y con mis botitas Con tacón Mala idea No vayan a una convención Con tacones Duele Tengo una ampolla Así Full grande Me duele Horrores No puedo caminar bien Debido a Ese vuelta Con Fue muy difícil Porque estaba así Con una boleta Así full grandota Arrastrándola Por toda parte Mientras tenía ese traje de mail Mientras hacía calor Con estas colas Que pesan Mi cabeza es grande Así que la peluca Me apretaba Las medias Se me caían Oh my god La gente Milagro Así full milagro Yo nunca pensé Que eso me iba a pasar A mi en mi vida La gente Era pidiéndome Tomarse fotos Conmigo Y me decían Que yo era la micu Más tierna Que porque yo Porque me decían ¿Te puedo? ¿Me puedes dar un abrazo? Y yo Sí, claro Y yo La abrazita por aquí La abrazita por allá Y Y entonces ¿Qué? Y me decían Oh my god Finalmente Miku That is kind Because the other one Was so mean O sea Por fin Un amigo Que es Como Amable Porque la otra Era muy mala Algo así Y yo le dije ¿Pero por qué? Me decían No porque es que la otra Yo le dije ¿Me das un abrazo? Y ella dijo No En cambio Tú sí me lo dices Y yo Bueno, sí Bueno Y otra persona Me pidió otro abrazo Entonces cuando yo Empecé a darle un abrazo A ese tipo Entonces Otro tipo dijo ¡Miku se le da un abrazo! Y la gente fue Detrás mío Que le dieron un abrazo Me sentí rara Porque yo no le doy Abrazos Ni a mi familia Pero bueno Di abrazos Whatever Fui una tierna maid El jueves Y estuve en varias fotos Y ya Y me pareció increíble Porque yo No me considero bonita Yo no tengo Así El cuerpo bonito Tampoco Así que Que me hubieran pedido fotos Fue increíble Falta ver si nada Para bromear Yo ya lo veo Que estaba No lo sé Pero cada vez que iban al tren Me decían ¡Ay! Me encantan tus medias Me encanta tu pelito Te ves muy tierna Te ves muy linda Que ternura Iba caminando por la calle Los hombres me decían ¡Ay! Que niña tan linda ¡Ay! Me dijeron Niña Y yo ¡Oh my god! Soy una niña Me encantaba Porque siempre me dicen Que parezco una vieja Así que Cuando le dicen Que parezco una niña Teniendo cierta cantidad de años Es genial Y hoy Que no fui Ni con traje de maid Ni con traje de nada Ni con cosplay Ni nada Estaba yo en el tren Y el muchacho Que no estaba nada mal Perdona mi amor Pero tranquilo amor Mi cocoro es tuyo Pero el chico No estaba nada mal Me dijo ¡Qué linda te ves! Y yo quedé como ¡Ay gracias! Se siente raro Porque a mi nunca me dan así Como esos elogios Y todo eso Como esos halagos Y bueno Pues me sentí bien Y por eso Adoro Adoro ponerme mi peluca de Miku Aunque juego mucho con ella La verdad Adoro ponerme mi peluca de Miku Adoro ponerme mi traje de Miku Adoro ponerme mis cositas de Miku Lo adoro Adoro a Miku Fue un fin de semana Muy agotador Tengo dolor de cabeza Tengo sueño Llegué con hambre La comida era muy cara Calor Sed Gente Andabas así Como un pingüinito Porque no podías caminar Grabando La gente sí Muy respetuosa Yo estaba grabando las figuras Y me preguntaban ¡Ay! ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu página? Y yo era así como ¡Wow! Increíble De hecho tengo Una persona de testigo De que una persona me preguntó eso Y después de esa persona Otra persona Cuando estaba grabando Kotobuki Me preguntó lo mismo Y he tomado la decisión De crear una tarjeta Como ¡Hey! Soy Miku Saba Si quieres búscame Eso es lo que voy a hacer Para el próximo año Crear mi propia tarjeta De negocios O whatever Promocionando mi canal Y promocionando mi Facebook Y share it up Y La gente ya me va a tener Más en cuenta Para los próximos eventos Para conseguir cosas Y estoy muy feliz por ello Cuando estaba en el baño Les dije a mucha gente Que iba a botar mi peluca Y me dijeron ¡No! Coge ese IT Johnson Y empieza a arreglarle No sé qué Así que posiblemente Esta peluca La puedan volver a ver Vamos a ver qué pasa Y eso es todo Perdón por haberme salido El tema del haul Salió un tema personal Y todo eso Pero pues Todo es parte De la New York Comic Con Porque El video que les tengo En la New York Comic Con Donde van a ver todo No voy a estar hablando Van a ser puras tomas Así que Voy a estar toda calladita Y así que Por eso hablo ahora Porque puedo Y bueno Ya Me voy Cuídense mucho Perdónen la gordura ¡Chao! En medio de la fan Olvidé decirles que Estaban dando En la New York Comic Con Estos line yards Para la gente Que estaba atendiendo O sea Para la gente Que pagó Su boleta Como yo Que pagué Mis cuatro días Desperdicie uno Por estar enferma Pero bueno Mis cuatro días Estaban regalando estos Podías coger los que tú quisieras O sea Como que Revisaban Que tan buena Gente era Por lo que decidí Regalar Uno A cada personita Que confió en mí Para que sienta Como que formo parte De la New York Comic Con ¿Me entienden? Y bueno Ahora sí Eso es todo Ya me había quitado mi peluca Ya me había olvidado todo Ya estaba Estoy muerta Acabo de despertar Dormí una hora Y dije Tengo que grabarlo En la New York Comic Con Y luego voy a dormir Porque estoy muerta Ya tengo que trabajar Pero mañana es festivo Para Latinoamérica Y yo soy latina No es justo Bueno ya Este leñar Es para la gente Que confía en mí Y la carita De la Nendoroy Solo para la gente Que me encargo Guzma Company O sea Productos de Guzma Company ¿Ok? Y eso es todo Cuídense mucho Otra vez Una vez más ¡Chao! Me despido con mi Con mi cosita de Miku Que no puedo mostrar Ah ya aquí está Con mi cosita de Miku Que me regalaron Está preciosa Miren, miren esa Miku Se llama I Lick New York Yo Apio New York Tiene mucho sentido Ahora sí Me largo ¡Chao! ¡Chao!